Servicio funerario Gutiérrez, dejamos a su familiar muerto de felicidad Listo señor, ya terminé, ya terminé Un momento por favor, que pasa Marcelo que estás tan cansado De sacar la basura señor, ay por favor, lo hice todo yo solo, que basura más pesada Ah gracias Marcelo, si había que limpiar toda la basura que estaba rodeando el ataúd Ahora a las 3 y media tenemos el servicio, viste, del viejo basura, te acordás que te conté del viejo basura Eh, si, si jefe, me acuerdo perfectamente que usted me dijo que el viejo del cajón era la basura Si, no, la familia me dijo eso, no que el viejo era una bolsa de basura, sino que era como una basura de persona ¿Me entendés? Que siempre dolía mal, que por eso no querían poner un peso en el velorio Por eso eligieron la opción más barata, que era un viejo basura, por eso, ¿por qué me preguntaba Marcelo? Uy, pero la con... Ay, es un michipancito, un michipancito Bata de hacérmela del michipancito, estaba durmiendo en la siesta, para Ay, Michi, estás igual a la pelota Ah, si, por la manchita, no Karen, para, o porque estoy gordo Ay, con razón los chicos, dicen que llevo el verano en forma de pelota Marianito, ¿por qué no te dejan salir a jugar? ¿Otra vez le cagaste la almohada a Karen? Eh, no, no, solo le dejé un regalo de mi interior, donde ella descansa a su cabeza, nada más ¡Abrime, Karen! Ay, gatito naranja, qué tiernos, a ver Salga, muchacho, yo lo defiendo Atrás, no te metas con mis amigos colorados Están un poco psiquiátricos, pero son mis amigos You shall not pass ¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué me filmaste? Ay, otra vez estás usando el filtro que te aplasta la cara 40 años tenés, Jorge, dejate de joder Michi, ¿te comiste la luz de Navidad de nuevo? Eh, no, 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 bueno, Matías, todos los años lo mismo Y bueno, no es mi culpa que las hagan tan ricas ¿Qué pasa, blanquitos? ¿Le temen a la oscuridad? Cuidado, habrá paso que viene la panterita Vamos, se mire y no se toca, vamos ¡Feliz cumple! Che, pará, ¿qué pasa que no hay nadie? Llegaste temprano, Michis, en dos horas a la fiesta Uy, pero la con... Bueno, traeme un pedazo de torta Y poneme el gruchimiche en la tele que haga un poco de tiempo, dale I am Dr. Zlatan Oh, Messi, Cristiano Oh, bienvenido de vuelta, al fin te despertaste Hasta que otra vez tuviste el sueño recurrente ese de Messi y Cristiano en una ambulancia Ibrahimovic, enfermero Ay, el tratamiento no está funcionando Nah, estoy en el hospital Ay, encima no conocí ni a Messi ni a Cristiano Bueno, no conociste ningún futbolista Pero acá en el hospital acaba de llegar un grupo de personas increíbles que muere por conocerte ¿De verdad? ¡Qué bien! No será ni Messi ni Cristiano, pero bueno, me sirve ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sí, no será Messi ni Cristiano, pero en la recepción del hospital está Tony Stark, Hulk, Capitán América y el resto de los Avengers esperando por vos Uy, qué bueno, menos mal que me desperté del sueño entonces Van a venir los Avengers a visitarme al hospital Uy, pero la con... ¿Te diste cuenta que las lamparitas son tan buena idea que son el símbolo de las buenas ideas? Ay, ya arrancamos de nuevo, Dios mío, venir acá es mi peor pesadilla Para, una pesadilla es una película de terror gratis que vos te armás donde sos el protagonista, el productor y el director Ay, ¿cómo te...? Ay, me encontré plata en un bolsillo, no sabía que tenía plata Viste que cuando te encontrás plata en un pantalón viejo es como que tu yo del pasado te hace un regalo Ay, yo inventaría la máquina del tiempo para que nunca hubiera nacido, Dios mío Ay, por favor, me voy al baño Para, viste que hay países donde orinar en público es ilegal Y te mandan a la cárcel por eso, donde en la cárcel te obligan a orinar en público Ay, Dios, no voy a mear Para esta información voy a hacerlo segundo ¿Qué me vas a arruinar eso también? Ay, por Dios Para, te pusiste a pensar que el culo es la única parte del cuerpo que puedes echar los tres tipos de materia Sólido, líquido y gaseoso Ah, pero la con... Ay, no se me ocurra ninguna idea Tengo que hacer un video y no tengo idea Benja, ¿tenés alguna? Ay, Pablo, yo siempre tengo ideas Es algo súper fácil para mí Guau, qué genio de la creatividad A ver, como que... Bueno, tengo un montón de secciones nuevas para lanzar Como... Bueno, bienvenido al purgatorio de mejores youtubers de toda la historia Benja Calero al cielo Eh, pero esa es mi sección del purgatorio Me la robaste Pero imposible, Pablo Esta se me ocurrió hoy Tengo un montón de ideas Mirá, es completamente original Si no te gusta, tengo otra como... Pará, pará, pará ¿Te diste cuenta que separado va todo junto Y todo junto va separado? ¡Ladrón! Esas son mis preguntas filosóficas sin respuesta ¡Ladrón son mías! Pero calma, Pablito ¿Qué pasa? ¿No reconoces una mente creativa cuando la ves? ¿Sabés qué? Me voy Perdí a todas mis ideas Y encima perdí a un amigo Pero... Se voy a dar Ay, qué boludo Me olvidé de mi billetera Ven acá Ven acá ¿Dónde está? Ven acá ¿Qué estás haciendo? Bienvenido a los Calero Michis ¡Karen! ¡Karen! ¿Dónde está mi atuncito? Ah, pero vos sos un hijo de remil ¿Quién es el gordito más temible y más fachero? Yo soy el gordito más temible y más fachero Ricardo Yo soy Rascame los cachetitos que me gustan Rascame Ay, por Dios, cómo me gustan Michis ¿Ya comiste demasiadas salsitas? Yo digo cuando hay demasiadas salsitas ¡Sóltame, soltame! Bobby, hoy me dijeron que tengo mentalidad de Golden Retriever ¿Sabés lo que significa, Bobby? ¡Que somos hermanos, Bobby! ¡Somos hermanos! Karen, tus problemas no son nada que el Michireiki no pueda solucionar Pensamientos negativos afuera, vamos Ay, al fin me pude escapar de estos humanos boludos que me quieren poner el gorrito ¡Por el gorrito, Michi! Ay, no, 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 no Ay, cómo lo detesto Mira qué bonita esa señorita, Marcelo ¡Epa! Cuando quiera te invito a comer atuncito a casa, mamá ¡Marcelo! ¡Ay! ¿Qué haces, Bobby? ¿Qué, qué, pará, qué querés, Bobby? Pará, que me acabo de bañar Pará, que me cago de bañar ¡Ah, pero la con... Michi, hi, jati, redoblante Michi, hi, jati, redoblante En semicorcheas, Mariano No, en negras Ay, por favor, tened menos ritmo que mi abuelita Y eso que sorda Adiós, chicos, que descansen Kevin, acordate la cartulina para mañana Gonzalo, me pisaste la colita Oye, sé que fue sin querer Pero la próxima te manda direcciones Y así terminan los bruchimichis Denle like y compartan este video Pará, Verónica, no me des besitos Estoy haciendo el final del video Pará, Verónica Tony, Tony Ya te dije que comprarte una máscara de china Y unas pesas LED No te hacen ser un superhéroe No te dan poderes No vas a levantar pesas como Thor, Tony Ey, Iván Vos estás un poco más cerca de Thor Pero igual, por favor, chicos Es lo mismo Levanten las cosas como la gente Los muchachos de la metalúrgica Cuidado con las chispas, ¿sí? ¿Me pueden contestar? Aunque sea cuando hablo Siento que soy el único Que entrena los músculos de la boca No, Gonzalo, por favor Te lo pido Así no se entrena la boca Es una forma de decir ¿Qué es ese olor horrible? Viene de los cables ¿Qué carajo? Jonathan, Jonathan El cable te está pasando Por el medio de... Ay, por Dios Viejo, no ensucien Los artículos del gimnasio Si se quieren ensuciar Se ensucian ustedes Ah, pero la con... Bueno, muchachos Acuérdense Media pastilla ahora Y media pastilla en un par de horitas Yo voy a llevar a mi abuela Que fui a cenar con ella Y ahora la llevo al geriátrico Y después vuelvo Y la pasamos bomba todos juntos ¿Les parece? Amigo, estas son pastillas para el Alzheimer Son pastillas para el Alzheimer, boludo Pastillas para el Alzheimer Estas son las que toma mi abuelita, boludo ¿Cómo te voy a dar pastillas? Tenés razón, boludo Estas son las pastillas para el Alzheimer ¿Y a quién le di? ¡Mietito! Va, 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 va Uy, pero la con... Karen, hazme mimitos No, Michi, siempre me pedís mimitos Y después te ponés violento ¡Qué violento! Si soy retierno ¡Hazme mimitos, Karen! Pero viejo, puede ser que en este barrio Nunca haya lugar para estacionar ¡Uy, ahí hay lugar! Ah, está pintado de amarillo Bueno, ya fue Que me hagan la Michimulta Vamos, muchachos Pongan la patita, viejo Juegan con la displicencia de un gatito siamés Gane, no hay arañazo para todo Karen, Zinha Yo ya te he dicho que odio bailar tu Michi Zamba Así que me veo en la obligación de hacer un cagadao tu almohada próximamente ¡Jorge, Jorge! ¡Juego a la Michi Tatua! ¡La Michi Tatua! ¡Michi Tatua! Dale, Jorge, que no tengo todo el día ¡Michi Tatua desactivada! ¡Uy, qué bueno que soy en este jueguito! ¡Michi, qué estás viendo! Un video del Michi Líder Hace cinco horas que estás viendo el video del Michi Líder ¿No te está haciendo mal? Todos amamos al Michi Líder Alabado sea el Michi Líder ¡Rodolfo, no! ¡Está meando la puerta! Y le dije a Cristian que me cambie las piedritas Y no la cambió No le cambiás las piedritas a Rodolfo Te vas meado, lo lamento Michi, ¿estás bien? Sí, estoy joya ¿Qué pasó? ¿Te michigostearon de nuevo? No, no, no ¿Estás bien, Michi? ¿Seguro? Sí, estoy joya Salí, te dije, déjame eso ¡Ay, nuevo bruche, Michi! ¡Vamos, Marcelo! ¡Pará, Michi, que tengo que prender la tele! ¡Eh, pará, que yo también quiero verlo! ¡No arranques sin mí! ¡No arranques sin mí! Señor, el primer día de venta de la lámpara es un éxito Somos re virales ¡Qué bueno, Ernesto! Pensar que todo surgió de regalarle una lámpara a mi mujer Sí, todo el mundo se está regalando en joda Por consumo irónico la lampeñana Por su forma ¿Qué? ¿Cómo consumo irónico, Ernesto? ¿Qué tiene de irónico una lámpara? Claro, señor, por su forma divertida Por eso le pusimos lampeñana ¿Cómo lampeñana? ¡Lámpara! De Ana te dije que le pongas Es una lámpara en honor a mi mujer que lee de noche Por eso, ¿qué forma tiene la lámpara que sacamos al mercado? Uy, pero laco ¡Mi amor! ¡No veas la lámpara que te regalé! Hola, mi amor No, pasa que estoy acá en la carrera de bicicleta de mi jefe Sí, le vine a hacer el aguante, ¿viste? Porque en la oficina las cosas están complicadas Tengo miedo que me despidan Así que vine acá a hacer buena letra en la carrera de bicicleta La carrera de bicicleta Esa que suena la chicharra cuando arranca ¿Qué hace? Putierrez se está despedido Uy, pero laco Marcelo, servime una copita de champán, por favor No, Michi, esta limosina no tiene champán No, pero ¿cómo me alquelás una limosina sin champán? ¿Qué soy? Un animal, Marcelo Felipe, dejame subir a la escalera No, Roque, yo estaba primero Salí, yo soy el gato salvaje Gato salvaje, tómatela, boludito Sabés las peleas en la terraza que te faltan, Gil Michi, ¿de dónde está el Michi? Lo dejé acá en el auto, Michi, está llegando ¿Qué querés, Cristian? Salí, que estaba durmiendo en la silla Está cerrada, cerrada, Cristian, por favor, que rompe Karen, me voy a quedar acá hasta que aparezca Papá Noel Y ahí lo voy a agarrar El año pasado me dejó Michi Media ¿Podés creer? ¡Michi Media, Karen! Mirá cómo me trepo, fío No, boludo, que siempre te caes No pasa nada ¡Ah, Karen! Papi, papi, papi No rompá los huevos, Tiaguito Papi, papi, papi Salí, Tiago, estoy cansado Fue un mimito, Tiago, tampoco para atrás Lleve su coca y de regalo una panterita Vamos, lleve su coca y de regalo una panterita Ay, si no me adoptan con esto, no me adoptan más Karen, encontré cupones para el Michi Donald Hamburguesita de atún al 50% Karen, Michi Donald Bueno, Teddy, a mi miro Ay, qué día que tuvimos hoy Y qué bueno que estuvo el nuevo capítulo de los bruchimichis Ay, la parte del león y el champán Mañana lo vemos de nuevo Chao, amigos, que descanse, chao